Con tu amor, y al recordarte te quiero chamar Es que mi alma ya no puede más Aunque yo quiera, en mi corazón no te puedo borrar Nadie, 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 ocupará Este gran vacío que tú has dejado Nadie, 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 ocupará Este gran vacío que tú has dejado Los Checos Aventura Y al recordarte te quiero chamar Es que mi alma ya no puede más Aunque yo quiera, en mi corazón no te puedo borrar Nadie, 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 ocupará Este gran vacío que tú has dejado Nadie, 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 ocupará Este gran vacío que tú has dejado Nadie, 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 ocupará Este gran vacío que tú has dejado Nadie, 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 ocupará Este gran vacío que tú has dejado Na, 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 na Fragancia Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Y pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos enterrar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que la gente nos critique No importa que la gente nos critique En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer leading steel Oige mira Ven, 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 ven Te quiero mirar Si, 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 si Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven. Ese verde que en tus ojos hay, solo le refleja el mar, en mi vida se reflejará. Ya así me espero a cantar. Tus labios son dos corales que he marcado y registrado yo. Aunque los busquen el cielo azul, te juro nunca los hallaré. Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven, te quiero mirar. Oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!